¿Qué es el candidato de la elección de noviembre? El candidato de la elección de noviembre? Que la gente tenga acceso a una información real, honesta, sin censura y por sobre todas las cosas una información seria. Así es que los aprovecho de felicitar junto también con saludar. Muchas gracias. ¿Por qué decís decir como consejero regional? Partimos. Mira, yo la verdad es que para quienes no me conocen mucho, que eso a veces es bueno y es malo. Para un candidato no es muy bueno que no lo conozcan, pero creo que también es bueno que la gente hoy día tenga la posibilidad de poder comenzar a escoger y elegir personas más nuevas en el mundo de la política. No siendo yo una persona nueva en la política. Mira, yo llegué aquí a Mostazal hace prácticamente ya cinco años. Vivo acá. Tuve la posibilidad de trabajar también en el municipio hace un par de años atrás. Fui encargado de fomento productivo y de la humilde acá de la municipalidad de Mostazal. Ya hace un tiempo estoy trabajando también en Rancagua, en otro lugar. Y fui concejal hace un par de años atrás en la comuna de Requínoa. Yo fui ocho años concejal. Estuve desde el año 2004 hasta el año 2012. Posteriormente me vine a trabajar acá y no volví a ser concejal. Fui candidato, no me fue muy bien, estuve a punto. Me faltaron muy pocos votos la última vez en Requínoa, pero aún viviendo acá. ¿Y por qué ser candidato a consejero regional? Creo que nosotros debemos oxigenar la política en el consejo regional. Creo firmemente que la gente debe tener la posibilidad de elegir algo más. Hoy día nosotros en el consejo tenemos personas que llevan muchísimos años. Un consejo que personalmente lo veo envejecido. Un consejo que lo veo lo mismo de siempre. No salimos de los 6% de cultura, seguridad y deportes. Un par de fril que entre comillas por ahí los consejeros ofrecen algunas comunas entre comillas amigas que además asesoran y también ponen una boleta por el lado. Por lo tanto creo que ese tipo de práctica y ese tipo de cosas nosotros debemos estirparla de una vez por todos de la política chilena, de la política regional y por sobre todas las cosas del consejo regional. Creo que mi apuesta al menos es mirar a la gente de frente. Estas son nuestras posibilidades, estas son nuestras propuestas. Vamos a tener un consejero siempre presente y por sobre todas las cosas, diciéndole las cosas a la gente, a la cara y la verdad. Eso mismo te voy a consultar. Tus principales, tenemos claro y lo hemos conversado con distintos cantidades de consejeros regionales. Un consejero regional no es que pueda hacer tantas propuestas tampoco porque al final de cuentas tú tienes que, o la labor del consejero va más que nada de asesorar y votar ciertos proyectos, cierta priorización de proyectos que llegan ya sean de los fondos del fril, del 6% o de otros fondos que llegan a este gobierno regional. Pero ¿cuál sería tu lineamiento como consejero regional si eres electo? Mira, si bien es cierto, tal como dices tú, existen muchas limitaciones de alguna manera para la labor propiamente tal del consejero regional, eso no quita que nos podamos reunir con la gente, con la gente, no con el alcalde en un desayuno, en un almuerzo, en una cena todas las semanas, sino que con la gente y desde ahí ir levantando un poco las prioridades de la gente, un poco más de conocimiento en terreno de las problemáticas del día a día de las comunidades. Una de las cosas que yo planteo es ponerle valor a las comunas y a su gente y ese valor tiene que ver con escucharlos, sentirlos, saber. Hoy día estamos en esta hermosa plaza pero que sigue teniendo un puente. ¿Y tenemos la conectividad aquí? Hoy estamos en una hermosa plaza que tenemos problemas de conectividad, tenemos serios problemas de tránsito, el día viernes esta cuestión es un caos, con una carretera que se está transformando día a día en algo impresionante con la cantidad de vehículos que salen hacia el sur y la primera puerta en cualquier accidente es este camino. El único. Entonces yo creo que ese tipo de cosas uno de alguna manera creo que llegó la hora de ponerlas en valor y que podamos de alguna manera de una vez por todas darle solución a los problemas. Y la gente no pide mucho, la gente pide que funcione la luz, que funcione el agua, que funcionen los caminos, que las veredas estén en buen estado, que los caminos estén en buen estado, que las cosas estén limpias, que el basurero pase, cosas simples y que son la obligación entre comillas de muchos municipios y que nosotros desde el consejo podemos de alguna manera inyectando recursos ir mejorando y ayudando. Creo que eso es fundamental e importante. Como decías en tu presentación, trabajaste durante varios años acá en la comuna de Mostazal. ¿Cuál es la impresión o cuál es el balance que haces tú ahora desde afuera a nuestra comuna de Mostazal? Mira, yo creo en esto, en esto yo siempre he sido muy, he tratado al menos de ser lo más objetivo posible. Creo que aún falta mucho. Creo que hay que pensar un poco más allá de lo inmediato. Creo que hay que pensar un poco más del cosismo chico del día a día y comenzar a proyectar esta comuna de una vez por todas en una comuna grande. Hay muchos por ahí que dicen que este es el acceso al codo norte de la región, que es la principal entrada a la región. Entonces tratémoslas como tal. Pongámonos los pantalones, pongámosle corbata a la comuna y hagamos de esta comuna una comuna grande. Y yo ahí me quiero detener un poco porque siento que hemos perdido tiempo en cosas muy chicas, en peleas pequeñas y no nos hemos puesto a la altura. No es posible que hoy día esta comuna siga sin piscina, siga sin un polideportivo, sigamos teniendo tantos problemas como, por ejemplo, en el sector cordillera, la gente que no está en un colegio o en un club deportivo, que son muchas, no tiene dónde ir a jugar, por ejemplo, básquetbol, fútbol, porque no hay ningún polideportivo y no hay ninguna multicancha abierta a la comunidad. Hoy día hay un par de iniciativas por ahí que se están armando, pero... ¿Dónde vas hoy día? Y el balance en ese sentido ya es lo más específico a lo que es la administración actual acá en Mostazal? Mirándolo desde la perspectiva que también fuiste parte de alguna administración municipal en ese sentido. Entonces, ¿sabes cómo se manejan las cosas? Yo trato, voy a tratar de ser lo más objetivo posible. No antes mencionar que efectivamente estuve en este municipio trabajando, también estuve trabajando en el municipio de Requinoa, como funcionario y como concejal. Tengo un largo recorrido de alguna manera en administración pública y a veces la gente se equivoca. Y yo creo que la gente se equivocó. ¿Con la elección de ahora? Yo creo que la gente se equivocó, creo que la gente privilegió el cosismo inmediato, la cosa chica, y hoy día tenemos sumido a este municipio en una cantidad de despidos impresionantes. una cantidad de personas de la comuna. Escúchame bien lo que estoy diciendo, de la comuna. Yo hice de esta comuna mi hogar, hace cinco años atrás. Tengo muchos amigos, tengo mucha familia conocida. Y veo, y lamento verlo, que lo que la gente quería, o el cambio que la gente buscó, no fue precisamente lo que llegó. Porque hoy día, al contrario de lo que se prometió, vemos que efectivamente se ha desvinculado gente de familias antiguas, profesionales, jóvenes, de esta comuna. Y hoy día tenemos profesionales, sin desmerecer su labor y sin desmerecer de dónde vienen, o la labor que ellos realizan, que precisamente no son de esta comuna. Entonces yo creo que eso uno, de alguna manera, tiene que ir centrándolo en un horizonte ya más concreto. Y cuando digo más concreto, es que no podemos seguir pensando en la cosa chica, como te lo repetía antes. Aquí está el vehículo para llevar la media agua. Hay que ir más allá. ¿Por qué le estamos dando la media agua a la persona? ¿Por qué mejor no le damos una casa? Desde el asistencialismo, quizás. Exactamente. Entonces, yo lamento mucho la situación que se está viviendo hoy día en el municipio. Hay muchas familias que se quedaron sin protección, porque finalmente las personas que trabajaban durante muchísimos años, y te voy a dar una persona con nombre y apellido, yo creo que en esto uno nunca puede esconder la cara y tiene que decir las cosas de frente. Ruperto Soto, una persona que llevaba muchísimos años en Augusto Mayor, por toda la comunidad de Mostazal conocida. Hoy día él fue desvinculado. Y el trabajo que ha hecho durante tantos años, en el Augusto Mayor, en el área cultural, en la radio, tú no lo puedes despojar de un día para otro como si no fuese nadie. Uno tiene que tener respeto por la gente, tiene que tener respeto por la trayectoria de la gente, y tiene que pensar muy bien lo que va a ser. Y cuando desvinculas personas de la comuna, para atraer personas que no son de la comuna, siendo yo un afuerino, entre comillas, creo que uno tiene que también ganarse el puesto y ganarse la confianza. Pero sigo creyendo que la gente se equivocó. También entiendo que cuando uno llega a administrar un municipio, necesita rodearse de sus personas más de confianza. Pero entiendo que ya son más de 30 las personas. Y uno cuando tiene el círculo de confianza, te lo digo muy desde adentro de muchos municipios y etapas gubernamentales en las que he trabajado, ese círculo no es, son más de 2, 3, 4, 5 personas. El resto son personas que son de las comunas, que han trabajado, han logrado obtener su espacio, y hoy día están siendo desvinculadas. Así que yo lo lamento mucho. Yo quiero hacer un llamado hoy a los concejales, que de alguna manera ellos también son responsables finalmente de que hoy día sucedan este tipo de cosas, porque cuando tú partes con un eslogan como el que había y no eres capaz tampoco de defender hoy día a gente que también estuvo con ellos, creo que falta algo más. Y eso creo que la gente debe entenderlo. Y ojalá lo logre entender y ver que no necesariamente el mejor es aquel que tuvo más recursos para regalar más cosas. Tú y yo trabajas desde el ámbito regional, ¿cierto? Así es. ¿Cuál es la visión? Soy, para que también no quede ninguna duda, yo trabajo en la delegación presidencial, yo soy asesor del delegado presidencial hoy día. Y desde la visión regional, ¿cómo hoy día se ve a Mostazán? Con preocupación. Con mucha preocupación, porque es una comuna muy grande. Es una comuna que durante mucho tiempo tuvo mucho dinero y es una comuna que de alguna manera, como todos lo decimos, es la entrada norte a nuestra región. Y cuando una comuna comienza a generar tanto ruido como va generado con el tema de los despidos, sobre todo eso nos preocupa, porque finalmente está la estabilidad de la administración. Y tiene que ver con, cuando uno habla de la estabilidad administrativa, tiene que ver también de la forma en que se van a ejecutar los recursos. Y esos recursos vienen precisamente desde o el gobierno regional o desde la delegación o a través de las distintas áreas sectoriales, en este caso como el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación y todas las otras sectoriales que siempre ponen muchísima plata en las comunas. Con preocupación lo vemos. ¿Por qué la gente de Mostazán y en general de este distrito de Cachapual 2 debiera votar por ti? Cachapual 2 es un distrito gigante. Son 16 comunas de la provincia de Cachapual. La única comuna que no está incluida es Rancagua. Estamos desde San Francisco de Mostazán hasta Pichidegua. Así que son muchísimas comunas. Yo creo que uno lo que debe hacer en esto, y es lo que he estado diciendo, tener un consejero siempre presente, un consejero que esté disponible y dispuesto para escuchar los sueños y anhelos de cada una de las comunidades, de las comunas, su gente. Y eso creo que lo puedo interpretar muy bien y estoy disponible también para ejecutarlo y para hacerlo. ¿Cómo te enfocarás en esta campaña? ¿Cómo será tu campaña para poder llegar a los vecinos, para que te conozcan, para que puedan ciertamente conocer tu propuesta y finalmente quieran votar por ti? Bueno, nosotros tenemos una campaña bien austera y bien humilde. Son muchas comunas. Vamos a estar concentrados en algunas comunas de la zona centro del distrito, de la provincia en este caso. Vamos a recorrer las casas, vamos a golpear las puertas, estaremos haciendo puerta a puerta, estaremos recorriendo las ferias. Estamos ya también recorriendo algunas juntas de vecinos, clubes deportivos, estamos con algunas reuniones. Y de ahí, de alguna manera, vamos conversando y vamos entregando el mensaje y la disponibilidad que nosotros tenemos y lo que queremos hacer. Así es que va a ser solo eso. Me acompaña siempre un equipo muy chiquitito, que son colaboradores, son amigos, son familiares los que nos están ayudando y eso vamos a tratar de hacerlo en la mayor cantidad de comunas posible. Vamos a ver hasta dónde nos alcanza, porque nos quedan pocos días y una campaña de este tipo es prácticamente una campaña de diputados. Por lo tanto, uno se va a concentrar en un par de comunas y una de esas va a ser en la que vivo, aquí en Mostazal. Si alguien quiere conocer más de ti, quiere conocer tus propuestas, quiere comunicarse contigo, ¿dónde te puede ubicar? ¿Hay alguna red social? Está en todas nuestras redes funcionando. Está en el Facebook de Hugo Núñez Guerrero. El Instagram nos pueden encontrar como Jano Requi. Y también nos pueden ir escribiendo a nuestro número de teléfono, que eso es algo importante, porque nosotros sí respondemos el teléfono personal y privado. Se los puedo dar sin ningún problema. Pueden escribirme al 952278947. Y la idea es estar siempre disponible para escuchar a la gente. Por si la gente quiere obviamente comunicarse contigo, quiere conocer, quiere reunirse a alguna organización para conocer tus propuestas, para conocer ciertamente qué es lo que propones para obviamente este distrito y lo que harías tú en el caso de ser obviamente electo consejero regional. Así es, estamos siempre disponibles, como dice mi eslogan, siempre presente. Me pueden escribir sin ningún problema. Es tu eslogan, siempre presente. Así es, Hugo Núñez, un consejero siempre presente. Nosotros a todos los candidatos, por igual, les damos siempre nuestro minuto de, por así decirlo, de libertad de expresión. Ahí está tu cámara, donde si nos queda algún tema, porque siempre se nos hace corto estos minutos de entrevista, para que puedas ciertamente dirigirte y con plena, como siempre decimos, sin censura, con toda la libertad de expresión, puedas dirigirte ciertamente a la gente que va a votar por ti y a aquella que quizás todavía está indecisa y que pueda ser una alternativa para ser electo. No hay problema, muchas gracias. Bueno, yo les reitero a ustedes las gracias por invitarnos y por poder participar de este mayo tan importante. Y bueno, a la comunidad y a la gente que nos está viendo, invitarla a que se sumen a esta campaña, invitarlos a que se sumen a nuestro trabajo, invitarlos a que juntos podamos construir una comuna mejor como Mostazal, que podamos construir una provincia mejor, que sus sueños, sus anhelos, sus proyectos puedan ser reconocidos, valorados y por sobre todas las cosas, podamos nosotros desde mi elección empujar cada uno de esos sueños y anhelos que ustedes tienen. Soy Hugo Núñez y quiero estar en el Consejo Regional y soy un candidato que estará siempre presente. Ya tienes letra y número, ¿no? Así es, somos la letra A de número 157, 157. Larga la patente, pero... Sí, principalmente por la cantidad de elecciones que hay en esta oportunidad, ¿no es cierto? Aquí me van a pasar un torpeo, aquí estamos, este es el volante que estamos entregando, algo muy simple, muy sencillo, vamos a tratar de llegar a todas las cosas, por ahí estamos, vamos a tratar de llegar a todas las casas de Mostazal y del distrito. Haremos lo posible al menos. Ya pues, todo el éxito del mundo. Muchas gracias. Las cámaras de Mostazal, la información, el medio ciertamente está disponible para difundir el trabajo, si en algún momento nos volvemos a encontrar, para ir viendo cómo va desarrollándose la campaña, esta candidatura. Siempre, ¿no es cierto?, nuestro espacio está disponible, es transversal para todos los que han querido ciertamente pasar por esta entrevista. No, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes por lo que hacen, porque escuchaba por ahí hace unos días a otro candidato, no es fácil conseguir los espacios, no es fácil estar sentado acá, no es fácil ser candidato. De partida. Exactamente, por lo tanto, agradecerles a ustedes la generosidad que tienen en permitirnos poder compartir con la gente y comunicarnos con la gente. Ya pues. Gracias. Muchas gracias por venir acá, ¿no es cierto?, y vamos a ir a una próxima oportunidad. Gracias. Muchas gracias. Mi nombre es José Meya, esto es Mostazal Informaciones, y será hasta la próxima oportunidad.